Fíjate que yo siempre pongo como ejemplo, lo he puesto varias veces una anécdota que me platicase de una persona que se portó agresiva ahí contigo, que llevabas tu carrito al súper, y que decía ¿para qué están comprando tanto si ni pasa nada? Ustedes humillan al pobre y luego si recordamos la declaración de Barbosa también menospreciando el asunto, que ahora se tuvo que tragar sus palabras igual que el diputado del PT Fernández Noroña pero ahí hay de, ¿tú qué piensas? ¿si influye la actitud del presidente en esta laxitud de que la gente se tome en serio? Hoy salimos a grabar un reportaje al hospital de la mujer, y en el camino sí hay un bajón muy fuerte pero todavía vemos mucha gente en las calles sin protección sin nada ¿qué piensas? ¿influye? yo yo creo lo siguiente tiene un límite de influencia ¿por qué? porque también él ha sido muy claro a ver, aquí están los expertos en salud háganle caso al equipo científico que está todos los días informando él dijo yo no voy a dejar de trabajar tengo que seguir trabajando ya voy a tomar las medidas ahora yo estoy repitiendo lo que dijo que me guste o no esa es otra cosa porque yo llevo guardando el tema de zona de distancia casi desde principios de marzo y llevo en el tema de quedarse en casa a lo máximo posible casi desde mediados de marzo o sea todavía 15 días antes de que pensara la de verdad ¿si me explicó? sí no quiere decir que lo que yo traté de recapitular que dijo pues fue hasta 100% ¿de acuerdo? claro que yo también quisiera ya que el presidente estuviera a lo mejor más guardado pues principalmente para evitar un contagio de él y pues del poder el poder exclusivo del Estado ¿no? porque es una situación de seguridad nacional y estamos siendo el Reino Unido que es el primer ministro contagiado y ahorita será así en esquina Boris Johnson hay que tener cuidado realmente ahora lo otro que dices yo lo peor en el entendido es que había una etapa que iban a y que de acuerdo a esa etapa pues él iba ya como a decir bueno está la distancia no coincido conmigo de que se la pasa se la pasa no me acuerdo otra cosa porque en realidad ya no se la pasa en eso se la pasa diciendo todos los días que sigamos las recomendaciones se la pasa diciendo todos los días pero apenas fue hace poco pero no es contradictorio que no lo hagan también te voy a decir algo es bien importante porque esta es una discusión que ha tenido en Facebook con gente con la que nos platico ahí o interactúo tener criterio a ver estamos viendo que es lo que dice la Secretaría de Salud estamos viendo que él mismo está exhortando a que la población tome esas medidas naturalmente no va a ser lo mismo el presidente que lo que haga toda la población tampoco también se lo puedo poner al revés hay ministros que se han recluido y que se han guardado en cuarentena por cuestión de seguridad y te juro que si eso estaría siempre presidente aquí todos estaremos enardecidos y a nadie nos iba a buscar ok a nadie nos iba a buscar que se hubiera escondido y si yo me refiero a otros presidentes bueno estarían en sus casas dando una conversión de información que acá fuera alguna gente desde nuestro escritorio no dando la cara eso sí vale la pena reconocer por lo menos sale da la cara todos los días ahora sí influye en que mucha gente ha dicho bueno pues tenemos tranquilidad esa parte de quererles transmitir paz tranquilidad que no se estresen que no puedan hacer compras de pánico que no se saliera de control la emoción mexicana ¿no? la de esa parte de sentirse estresados ante un hecho inédito y que además nos puede llenar de miedo porque es una enfermedad invisible un bichito que trae al mundo vuelto loco y de cabeza entonces puede ser pero también vale mucho la pena decir hay muchos más actores que están interviniendo hasta que decías la comparación de los discursos de los gobernadores en el caso en particular del gobierno del estado de Oaxaca y del tribunal de Puebla la verdad me parece muy desafortunado los comentarios el de Jalisco pues me parece que quiere contrastar y quiere tener un escaparate de oportunidad si hacen las cosas bien o mal lo vamos a ver al final con el manejo que tenga datos y pandemia como interesante ¿no? en Oaxaca pues todos es que creo que todos al final del día van a acabar pagando un costo antes o después perdón a partir de la pandemia va a ser otra cosa hay un dato hay un dato que se nos está pasando Jaime amigos nada más para agregar déjame en el caso de Oaxaca yo creo que el gobernador del estado de Oaxaca ha actuado bien lo particular me transmite certeza con los mensajes que ha dado ha sido muy atentivo ha tomado las decisiones incluso un poquito ordinadas lo menciono siempre por la parte del plan de la emergencia nacional del gobierno federal pero con contundencia y en coordinación también me parece con el gobierno municipal entonces yo en ese en ese aspecto me siento bien ahora ¿qué necesitamos? pues mucha sociedad necesitamos mucha sociedad y también obviamente pues lo que hacen ustedes de estar en esa parte informal yo entiendo es tortando a la gente que por favor lo tome en serio esto no es un juego de hecho no acatar las medidas y así se los voy a poner declaro a la gente que hemos escuchado no acatar las medidas preventivas para evitar el sermazo que está que hace el COVID-19 es como irte a notar una lista de muertes así de fácil porque puede pasar o no puede pasar ¿sí? pero nadie sabe nadie la tiene segura porque hay un mito ¿no? que es una gripa es que nada más es para algunos pero para otros no ¿cómo vamos a saberlo? pues quién sabe que nos toquen nosotros tú quieres que te dé yo no quiero que me dé no quiero que no quiero que pase una estadística ni de toque ninguno a señor lo sea pero entonces tenemos que entender tan a distancia evitar salir a las cosas que no sean indispensables los que quieren que se vayan a trabajar con todas las medidas de seguridad tenemos que ayudar al gobierno del estado y tenemos que ayudar al gobierno de los federales porque es la única manera entonces independientemente de criticar es válido que se pueda llamar la atención al presidente de por favor deja de seguir porque necesitamos que no se enferme y que necesitamos que la gente también vea que tiene que guardarse en casa ¿no? pues sí es totalmente válido ibas a comentar algo sí y bueno coincido bueno coincido que la gente debe de entenderlo yo creo que la gente reaccionó yo creo que la gente reaccionó o sea sinceramente muchos se guardaron nos guardamos mientras decían muchos ya estábamos guardados afortunadamente en México hubo conciencia y sí se guardaron el llamado de Alejandro Murat muy temprano provocó que otros gobernadores se lanzaran le tenían miedo a brincarse el presidente y Alejandro Murat da esta oportunidad de que ya los gobernadores se soltaran en acciones independientes por el estado y eso fue muy aceptivo influye la actitud del presidente en las actitudes que toma de repente la gente decir ya está si el presidente yo por qué no o no yo sí influye sin duda pero también te influye por ejemplo en Oaxaca si el gobierno de Oaxaca toma una actitud con seriedad sin duda te ayuda a equilibrar en tu estado ves que sí están tomando acciones y entonces bueno pues ya le dudas un poco a lo que está haciendo el presidente ya no todos le creen sin embargo hay un sector de la población que sí tiene muy identificado lo que era el presidente no podemos negarlo ahora yo el comentario nada más quería agregar aquí sí claro hay un tema que me preocupa mucho si la gente no entiende la gravedad de esto no se va a poder bajar los números mira Forbes hace un planteamiento con científicos científicos de cada país haciendo el análisis de cada país y dice que a México si se aplicaran las medidas como ya se está haciendo no le podría ir tan mal o sea si podríamos tener un bajo impacto del virus si se aplicara y lo que me preocupa que en paralelo el método Sentinela utilizado por la Secretaría de Salud da un cálculo de casi 27 mil 26 mil 619 casos adicionales a los confirmados reportados diariamente y bueno Gatel hoy reconoce que sí que por cada caso en realidad son nueve en realidad son nueve entonces tenemos las cifras duplicadas por nueve duplicadas por nueve y esto sí y esto sí exacto y esto sí debe de tenerlo la gente como una alerta clara de que se está jugando la vida porque dijera el presidente de Ecuador no la parte oficial nunca tiene los datos reales nunca tiene los datos reales y la gente no debe de confiarse y la gente no debe de confiarse debe de a nuestro tiempo va a haber la cifra negra ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas, Omar? a ver, ¿qué piensas para apuntalar tu participación? ¿se influye en la actitud del presidente o la logramos separar y decir bueno, ya él que haga lo que quiera pero yo voy a hacer esto? no, no, no no se puede separar coincido que les dicen que lo que se genera es una confusión al decir una cosa gatell por ejemplo y en la otra en la mañana a la hora o en el mismo instante que termina de hablar le dice no, no, no no es cierto no es cierto vamos a estar mejor vamos a salir adelante ¿no? nos cayó como anillo el dedo voces como la de el gobernador de Jalisco que para mi gusto está en una confrontación ya está metiendo el hígado y está dejando la política de un lado ya está en campaña ya está en campaña Iván Aureola dijo un gobernador que desde el inicio de la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido la espalda en una muy sana distancia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador él hizo un comunicado envió un comunicado de más o menos siete, ocho minutos en el cual daba una explicación de qué cómo podrían ser los escenarios y qué se podría ejercer echando manos de recursos que ya tiene el gobierno federal no que se creen nuevos no que se regale dinero sino simple y sencillamente lo que decías ahorita por ejemplo a ver no necesito que me condones impuestos necesito que me permita repartir los impuestos que te voy a deber en los próximos tres meses a lo largo de todo el ejercicio que me puedas posponer mis créditos que me puedas ayudar de esta forma para yo reactivar mi economía Alejandro Morales Hinojosa hace lo propio tomando una decisión propia llamando a su secretario de economía secretario de finanzas secretario de turismo al cual creo que es fundamental esa secretaría porque Oaxaca es su segundo ingreso más importante después de las remesas que por cierto han caído terriblemente en los últimos dos meses el gobernador de Puebla por ejemplo en contraste con estos tres gobernadores el de Oaxaca el de Michoacán y el de Jalisco hace una copia fiel del discurso a Andrés Manuel López Obrador bueno hace armas más bien sus conferencias matutinas vamos que no tienen ideas propias que no pueden innovar no pueden gobernar de manera diferente o creen que haciendo un film una copia perdóname así barata de lo que es el presidente de la república pueda servir para apuntalar los temas ahora por eso veo y por eso decía yo hace rato veo tres líneas tres días que van en paralelo la de Andrés Manuel López Obrador la de el canciller Marcelo Obrador y la de López Gatell cuando debiera ser una zona concentrada en el ejecutivo muchos dicen oye ¿por qué está el subsecretario Gatell y no está el secretario de salud? ah bueno porque el conocimiento porque el técnico en especialista es Gatell y porque estoy convencido a partir de esas formas de trabajar que quienes están al frente de muchas secretarías simplemente se dedican a administrar se dedican a cobrar un sueldo se dedican a cumplir un pago de cuota gubernamental y quienes hacen la talacha es a partir de los subsecretarios hacia abajo si influye genera mucha confusión genera como gente de 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 el presidente municipal que dos neuronas no le carburan y cuando llegan dos ideas pues no sabe cómo cómo dispersarlas y cómo analizarlas y decidir cuál es la mejor y pone en riesgo a su población me hicieron llegar hace un ratito un video no sé si también ya les llegó a ustedes de una persona de color en Estados Unidos que empieza a ver el video de este hospital donde están sacando los cuerpos para un trailer un contenedor claro y simple a ver países como China Italia España no han podido Nueva York que es de las ciudades más importantes de Estados Unidos y del país número uno en muchas cosas están cayendo por miles mis hermanos háganle caso a la autoridad porque creen que con eso hasta ahorita eso es lo que han tenido a raíz a raíz ha controlado la expansión del coronavirus quedarnos en casa cortando a través de ese arraigo domiciliario si lo quiere llamar así la propagación la cadena de propagación no vamos a entender no vamos a entender hasta que no nos pase nos pase a una persona así es vamos a vamos a concluir ya ya no hay un corte pero nos quedan quince minutos entonces como para leer algunos mensajitos muy rápidos pero que les parece si vamos concluyendo vamos a hacer una conclusión de cada uno de nosotros este les pido que sean tres minutos para que podamos participar en los cuatro integrantes de la mesa y yo leo algunos mensajes pues si les parece leti empezar ahí las conclusiones de esta noche claro que sí con muchísimo gusto pues es preocupante déjenme decirle directamente este tema de nuestro presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel Oprestobrador luego de aminorar precisamente los efectos del COVID-19 pero gracias a la vida gracias al universo ha reconocido ya la crisis económica a nivel nacional pero también preocupo porque se muestra confiado al presumir un presupuesto sin déficit y estos cuatrocientos mil millones de pesos adicionales que es producto y déjenme señalarlo de una política de austeridad estos cuatrocientos mil decidos también pretendiendo simplemente sencillamente con esto continuar con los programas sociales claro que también son importantes y esto es en base a que en estos momentos no sé qué perciba la sociedad nuestra audiencia y nuestros compañeros de mesa pero en estos momentos yo siento al menos que la popularidad del presidente viene cayendo lo que yo sí le puedo decir como comunicadora y como ciudadana es que si aún tienen respaldo de una parte de la población que construya precisamente eso que estamos necesitando pero que lo haga de manera que tenga un sentido social y me refiero directamente a la unidad nacional solamente juntando todas a las partes gobiernos empresarios sociedad civil y etcétera etcétera podremos sacar a este México adelante así es que el presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador va a un llamado y a la sociedad seguir así de la letra las recomendaciones que nos brinda el sector salud la sana distancia quédense en casa para que juntos podamos contar otra historia Gracias Leti López Aidea Reyes Soto tres minutos de conclusiones de esta plática bueno pues creo que politizar la pandemia es un plum para todos los lados para lo que quieras ver que era parte de lo que con lo que inicia mi programa entonces yo invito a que no lo hagamos desde nuestras casas de que si está bien o no estaba simplemente tengamos las recomendaciones después viene el costo político a favor o en contra eso ya es al tiempo ahora el presidente ha pedido también la oportunidad especialmente a los empresarios de implementar su plan y de poder tomar en cuenta algo que es bien importante no hay deuda pública todos los países están endeudados de acuerdo al el producto interno bruto México solo lo está al 43% todos pasan del 100% de esta deuda yo creo que es algo que hay que recalcar y que vale mucho la pena los mexicanos no nos estamos endeudando de más si se dijo hoy en la mañana déjenme implementar mi plan y ya lo demás pues bueno hay que ver porque nadie está obligado a lo imposible y a mí me sonó como que no deja de considerar que si hubiera la gran necesidad hay pero hasta entonces yo creo que está previendo lo otro también es muy importante que para la parte del rescate económico no solo el gobierno federal porque también hay gobierno municipal y los tres órdenes de gobierno deben de tener y de incidencia en esto entonces creo que vale mucho la pena el caso de Oaxaca recordar eso ya se anunció un plan también por parte del gobierno del estado el gobierno municipal en el caso de la capital dijo que lo iba a hacer y también en el caso de los municipios que nos escuchan pues deben de esperar este fuente de por lo menos coordinación y apoyo obteniendo estos recursos gracias y que bueno por haber estado hoy aquí con ustedes pues un buen punto de partida y esperemos seguir debatiendo y platicando de 7 a 9 gracias Aidea Reyes Soto Miguel Quintana tres minutos para las conclusiones de todo lo que platicamos en esta noche yo creo que los temas son muy amplios muy extensos vamos a necesitar mucho tiempo y coincido con Aidee que hay que preocuparnos hay que preocuparnos de protegernos de protegernos comienza desde casa comienza desde casa y luego ya vendrá el costo político y luego ya vendrá el costo político va a tener va a tener que arrasar esta pandemia con todos en general con todos incluido el tema político ya veremos como les va tan bien a los legisladores porque a veces pienso que hay un México paralelo paralelo no he visto a poder legislativo en una condición que esté en la responsabilidad de atender yo finalmente para no extenderlo yo finalmente para no extenderlo si le pido a la gente que se dé la oportunidad de creer en este problema de salud y que es un tema serio que se guarden que se guarden los datos del gobierno han sido inciertos hoy nos dan unas cifras que lo elevan nueve veces pero también hay gente que hablan de una esperanza de que si nos quedamos en casa podemos vencerlo ahí está las últimas cifras las vamos a dar nosotros como ciudadanos como ciudadanos nadie puede preverlo nadie puede preverlo solamente tiene que ser con la actitud de la gente ya después vienen los costos políticos y agradezco mucho que me permitan estar en esta mesa de análisis y agradecerles a las dos damas que estuvieron con nosotros y a ustedes amigos hasta el chequeo Jaime hasta el chequeo Jaime chequeo te había entendido otra cosa aquí déjate una palabra parecida mi querido Omar tres minutos para conclusiones de lo platicado en esta noche Jaime antes que nada gracias 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 Miguel sin duda es un ejercicio importante conocer distintos puntos de vista ópticas opiniones acerca de esos temas yo concluyo con dos la primera es que si debemos de separar lo político de una realidad que se convienta en el mundo no importar si es Morena si es Andrés Manuel si es Pri si es Alejandro Moral si es Osvaldo García Sartín no importa el tema de donde venga lo que tenemos que hacer es acatar ahorita la única posible solución de salvarnos de una muerte de una enfermedad que puede ser devastadora piensa en su familia piensa en sus hijos decía por ahí una un amigo tenemos toda una vida para pagar las deudas tenemos toda una vida para pagar el banco podemos recuperar la alimentación pero la salud la vida se nos va y no puede regresar y no vamos a tener absolutamente nada para poder regresar por el otro sentido en el otro punto es estar atentos a la información que se está generando pero desde fuentes oficiales ha habido mucha desinformación por fake news por esa información falsa que está surgiendo que ya van a inspirar tarjetas del bienestar con 8.020 pesos terrible que se retira el virus que es una estrategia del gobierno para derrocar a la izquierda de latinoamérica que es una mentira de este virus porque solamente quieren derrotar al presidente al hermano presidente camarada presidente Andrés Manuel López Obrador dejémonos de este tipo de cuestiones consultar los medios oficiales Secretaría de Salud Federal Estatal los oficieros nacionales la estación de radio preguntan sobre todo antes de poder generar un análisis y una opinión acerca de usted por lo demás creo que no resta más que decir quédese en su casa por el amor de Dios por Buda por el destino por la luna quédese en casa como sea tu amigazo doctor Molina bienaventurados los que andan en la calle porque ellos verán pronto al creador ¿no? bueno yo no pero te digo no te digo no te digo no te digo si tú eres el sancho vendrá a vivir a tu casa te queda con tu mujer tu carro y tus canclas ¿entendiste? ese entra más ese entra más hay muchos así bueno yo yo quiero primero expresarles el agradecimiento de que hayan aceptado participar en esta mesa yo creo que hay que hacer más hay muchos temas está el tema de la detención de Juan Vera que parece ser que ahorita se fue a un hospital Juan Manuel BC está el tema Juan Antonio Juan Antonio no Juan Manuel está el tema también en Oaxaca de las propuestas del gobernador ver por dónde van a fluir muchísimas preguntas diciendo oye yo quiero un crédito de esos están temas muy 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 relevantes hay temas de partidos ¿no? el PRI que está renovando su dirigencia Morena que también está por por renovar la suya tanto a nivel nacional como a nivel local estos estos temas de 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 este ¿cómo se llama? de seguridad pública ahí está marzo como el mes más violento de los 16 meses de Andrés Manuel que se le ha perdido la brújula el reflector más bien a ese tema porque nos rebasó la pandemia pero sobre todo usted amigo que nos escucha nuestro interés es contribuir con gentes profesionales como los que participaron hoy que tienen una trayectoria que tienen un prestigio que lo cuidan a la hora de expresarse y que sin duda alguna a mí en lo particular no me da ningún empacho en decir que por eso los hemos invitado porque creo que las aportaciones que hacen para este tema y para otros que vengan si ellos aceptan pues van a contribuir a que usted tenga una mejor visión de todas maneras quien va a tomar finalmente las decisiones y a forjarse una opinión pues es usted a partir de lo que escuche hay mucha gente hay mucha gente yo no sé ustedes yo estoy verdaderamente harto de abrir el face y ver a los mismos pendejos atacar al presidente y a los mismos pendejos defenderlo ¿no? unos lo sacan que va caminando ahí subiéndose al 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 entreanimado ese chiquito que le pusieron este así todo encorvado diciendo la imagen de la derrota moral ¿no? y otros lo ponen unas alitas y dicen este ángel va cargando en sus espaldas el peso de una nación ¿no? o sea a los dos honestamente a cada uno le queda hacerles ¿no? pero ahí están ¿no? ahí están defendiendo ya por eso no estoy entrando en el face ya me da hueva he estado subiendo algunas ideas pero eso refleja y más el face que el twitter el twitter trae hablando de redes trae otro otro rango ¿no? trae otras cosas si se dan temas así de insultos y cosas pero pero este no tanto el face es como el pueblo no como la raza también se sube y no se sube y de ahí es insulta uno más sabroso ahí en el facebook y yo creo que que Miguel me dará la razón él es un experto en temas de redes y las redes generan influencia generan opinión y en muy buena medida se están convirtiendo en los conductos de difusión del futuro eso me queda claro me acuerdo perfecto que Omar me decía haz tu cuenta de tú ni sirve esa madre ábrelas güey y ahorita pues ya no puedo vivir sin el twitter ¿no? o sea esa es la realidad porque ahí uno puede aventar mensajes puede uno recoger ideas y ver cómo se manejan las tendencias ¿no? finalmente y para concluir yo creo que si es importante que el presidente abra su sensibilidad deje de amenazar a los empresarios deje de hoy hoy estuvo muy cabrón el tema de decirles y los que no paguen les vamos a abrir procesos judiciales hay cabrón a los empresarios y por eso generó toda una maquinaria con Santiago Nieto para que te diga a ver cabrón te congelo tus cuentas te encuentro algo y vengas esa lana para acá yo estoy de acuerdo en lo que decía Aidea es que no nos hemos endeudado yo no sé si eso está bien Aidea porque y a usted amigo que me escucha porque el gobierno no está para ahorrar no está para tener economías el gobierno está para gastar para invertir es verdad que la premisa del presidente es extraordinaria o sea el dinero no es para robárselo ni para los corruptos ni para tener 800 millones en propiedades como Barlet pero si se requiere pedir créditos se requiere invertir y yo pongo un ejemplo bien sencillo para cerrar si usted tuviera a su mamá a su hijo a su abuelo que lo quiera porque hay unos que no quieren a sus abuelos pero si usted quiere a su abuelo a su mamá a su hijo con coronavirus le interesa más el ahorro y la austeridad republicana o que dijera cabrón pide prestado y ponme una cama con un respirador piénselo piénselo ese es el principio del funcionamiento del gobierno nadie solamente un loco puede estar a favor de la corrupción solo un loco pero es tan grave el asunto para el griego no es que yo me voy a ahorrar todo y no va a haber camas y no va a haber respiradores y no va a haber dinero para salarios decorosos y además si hay una pandemia pues arréglense las güey porque aquí lo que interesa es darle a los niños su beca a los adultos mayores adelantarles cinco meses y a los pescadores y no sé quién más dijo pero ese no es todo el México en el que estamos todos yo no sé si esa austeridad republicana es buena yo creo que no y tampoco creo que sea una buena idea decir no me endeudo no estoy endeudando a México hay que endeudarse y hay que generar riqueza hay que manejar mejor las finanzas y todos apoyamos al presidente a combatir la corrupción muchísimas gracias y yo espero que en próximas mesas nos acompañen también aire buenas noches gracias 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 Leti un placer como siempre un abrazo a la distancia para todos ustedes gracias Leti gracias mi querido amigo Miguel Quintana gracias Jaime Omar y el público y el público y mi querido Omar también muy buenas noches y a usted que nos escucha por su tiempo y sus comentarios estamos pendientes aquí nos escuchamos mañana buenas noches la noticia y el comentario agradece su preferencia y le invita a sintonizar nuestra buenas noches más cabrones políticos la tierra fértil la lo de ver ha merito un programa completo 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 está muy bueno gracias a todos gracias abrazo gracias 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 un abrazo gracias hasta luego bueno amigos bueno pues bueno un programa muy raro ahí vale va a ser la edición le voy a encargar que haga la edición que meta imágenes de las gentes que estuvieron participando creo que vale la pena que ustedes conozcan los perfiles de cada uno y que vaya poniendo los puntos de acuerdo a lo que inclusive se pudo estar publicando en el twitter en el twitter se estaba haciendo pequeñas relatos de este debate que se dio ustedes lo vieron la verdad es que Aidee Reyes es una mujer muy inteligente su único pecado es ser de morena pero este es una mujer muy inteligente y bueno me dio mucho gusto debatir con ella con Leti con Omar y más que debate análisis análisis para encontrarle un punto de coincidimiento o para establecer la idea de cada uno que bueno se fue muy respetada coincidimos todos en algo que si depende mucho de la gente se se pudo ver en este en esta mesa de análisis que si está completamente ya rebasado el gobierno federal en cuanto a credibilidad que el presidente si trae un serio problema de credibilidad con el pueblo con los sectores de la sociedad y que las consecuencias han sido terribles y que todavía vamos a una etapa durísima que es la tercera fase y luego la crisis si si se supera esto pronto veremos los estragos por la pérdida de empleos por la falta de dinero por el cierre de empresas todo lo que se viene así que bueno son temas muy muy de de corto mediano y largo plazo que van a tener al país en un hilo y ese hilo se puede reventar y puede ser terrible de nosotros depende mucho este asunto de que pronto se supere la emergencia que nos conviene más si estar en casa si dejar que pase la emergencia rápido y de esta forma poder regresar rápido a las actividades productivas no esperemos mucho del gobierno de hecho no esperemos nada tiene que ser de la sociedad yo les agradezco que se aguanten este largo programa de más de dos horas esta mesa ahorita estuvo improvisada por el tipo de transmisión que es por radio pero bueno también se piensa hacer ya en estudio con video ahora que pase la contingencia y bueno va a estar muy interesante los temas que se van a ir tratando algunos que sean locales pues seguramente no los voy a subir a youtube no tiene caso que se pierdan dos horas de subida con temas que sean netamente Oaxaca pero los que sean de índole nacional como en este caso van a estar puestos para ustedes y bueno yo les agradezco mucho como siempre que estén ustedes atentos a los videos les agradezco su participación si quieren saber cada de cada uno de todo me lo voy a hacer pedir a Vale que durante el video esté poniendo la biografía de cada uno y sus actividades para que más o menos tengan una referencia de quienes fueron los que estuvieron en el audio de este programa en vivo fue en vivo y bueno pues por eso es un programa que se va a tener que ahorita un video que se va a tener que editar posproducir para que más o menos quede vestido y les interese a ustedes estar dos horas pero los temas fueron muy importantes es el acontecer nacional y es un tema que es una realidad para México gracias soy su amigo Miguel Quintana el troll y nos vemos en un siguiente video vamos vamos y preparé la salida perdón como siempre como siempre ay 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 chau ¡Gracias!